Y es que Wendy Guevara está buscando marido Oye, ya van dos veces que publica esto Así que a mí ya no me parece tan de broma, ¿eh? Yo creo que ya va en serio La verdad se asoma y yo creo que la Wendy sí anda necesitando cariñitos Y es que yo creo que el Marlon ya no le da Todas necesitamos cariñitos Todo el mundo necesita cariñitos Vamos con la bonita imagen, Chmi, ¿no? Porque dice Se solicita un maridito para estos meses Ya que esta chica soltera estará muy, muy, muy cansada de trabajar Deja aquí tu solicitud Vamos, pues O sea Bueno, pero no, va a ser cualquiera Porque esta solicitud tiene que cumplir los requisitos de la Wendy Pero ya puso Chica soltera, o sea No le debe explicaciones a nadie Entonces Entonces Si será real Yo digo que sí, ya anda buscando un chacal la Wendy Pero dentro de la casa siempre decía que tenía cuatro novios afuera Pues ya desaparecieron Se los espantó el Nicola Sí, se los espantó Nicola o algo pasó Porque pues aparentemente pues ahí anda buscando Pues sí Luego dicen Ay, nomás le pone de broma y que no sé qué Pero pues ya van varias veces Ya van varias veces, o sea dos Que anda publicando que busca Galán Y yo a veces muy de broma les digo Ay, el Nicola Pero pues de broma es broma No es tan broma Y al rato Yo no quiero saber sorpresas Al rato Ay, que siempre sí andamos Ah ¿Quién? La Nicola La Nicola Ay, ojalá 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 sea la buena Pero bueno El punto es Que dejen ahí sus solicitudes Porque esa chica soltera Millonaria Por cierto Que ya le andan pagando Ya le andan dando ahí sus Sus abonos Abonos Abacilitos Le andan dando sus abonitos De los cuatro millones Pues ya Mínimo Ya está viendo algo del premio Pero bueno Hasta aquí llegó esta información Chimino Córtale ahí